¡Es Pascua! ¡Bingo, despierta! ¿Se venó? ¡No lo sé! ¡No veo los huevos! ¡Bambiana está vacía! ¡No se olvidó otra vez! ¡Espera! ¿Qué hay? ¡Es una caja! ¡Los huevos están adentro! ¡Está vacía! ¡Veamos la tuya de nuevo! ¡Encontré algo! ¡No, solo es una vez! Creo que no le importamos Ay, pero no te pongas así, cármate Creo que sí, bingo Y creo que son pistas para llevarnos a los huevos ¡Mmm! ¡Oh! ¡Qué sé! ¡Una ave y una caja! ¡El buzón! ¡Vamos! ¿Los encontraste? ¡No, solo es un juego! ¿Es del Conejo de Pascua? ¡Lo es! ¡Mira! ¡Huevo de Pascua! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Azul! ¡Como tú! ¡Azul! ¡Es un gorro de cocinero! ¡Con un huevo! ¡Ya está! ¡Gracias, papá! ¡Bingo! ¡Moviste tu cama en donde estaba la mía! ¿Está bien? ¡Claro, está bien! ¡Lo hice porque así podemos ver a Malcom! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! 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 Oh, ¿no se escuchó? Ok, todas estas peluches son míos Y todos estos son míos Sí, ahora, ¿qué pasa con Gloria? Diablo, qué difícil me la pusiste Qué difícil me la pusiste, diablo Sí, dime, ¿qué pasa con Gloria? Fue un regalo de Navidad para mí del abuelo Pero, tú no recibiste regalos de Navidad del abuelo Porque se le olvidó que nací Sí, se le olvidó que naciste Mi corazón estalló por tu amor ¿Y tú qué crees? ¿Qué? Entonces, tú dijiste Está bien, Bingo ¿Puede ser de las dos? Sí, así es Si supieras lo que siento con mirarte No lo dudarías ni un instante Entonces, ¿en qué cuarto debería estar? Puede ir en el tuyo Gracias, Bluey ¿Pero qué tal si esta noche duerme en el tuyo? Ah, ok Me comprometo, te meto Y las reglas no respeto Dile a tu papi que te conozco de octavo Que fumamos Oh, buen refugio, Bingo Gracias Voy a recoger almejas Hay muchas almejas I'm the one that introduces you to the you right now Oh, my God That's me, baby Bluey Ay, no Debe caer de mi barco ¿Qué pasa, Bingo? Es un adulto Vamos a comerlo No te preocupes Somos amigables Yo no Bluey Deja de morderlo Los adultos no pertenecen a Isla Alfombra Ay, por favor Solo quiero regresar a mi barco Aquí no estamos para darle gusto a nadie Aquí estamos para que cualquiera se vaya al diablo Y todo el mundo se vaya al diablo Bueno, puedes quedarte con nosotras hasta que regrese tu barco O hasta que esté realmente hambrienta Uy Y Winnie ya ha visto un puerco espina en la vida real Wow Si, fue lo que dije ¿Y cómo está el papá de Winnie? No precisa de miedo de venir para un baile socia Atrapa de Cuyabá Chivo al vida puta Y es tufi, tufi, pofi, pof Bueno, no lo sé No charlamos mucho esta mañana Ay, qué mal ¿Ya estamos casi listos para desayunar con ellos? Pues... No por ahora, pero pronto ¿Ya viene Bingo? No, está dormida No, ok Bueno, seremos solo nosotros Vamos Haremos smoothies repugnantes para Fido y para ti Nos comeremos todo su pan de jengibre y nos iremos sin pagar No te escucho cantar Diablo, mano ¿Y hasta cuándo? Para, güey Ya, güey Para, ya, güey ¡Espera, Bluey! ¿Hiciste que Copernicus se durmira? Sí, aquí tienes Yo necesito su ayuda Porque ya no aguanto más Gracias Ok, tal vez vaya a haber el... Mira, tengo más hijos Eso no me lo esperaba ¿Puedes dormir a Yosernicus y enseñar a Telerina a andar en bici? Ah, bingo Mi nombre es Otaraya Otaraya, yo... ¡Lista! Ay... Bluey, ¿no quieres jugar el mismo juego conmigo y Bingo? ¡No! ¡Bien! Oh, y deja Copernicus en la guardería Duerme en tu culo Duérmete ya Eso es, niña, pedalea Sí Te sigo sosteniendo Este es un buen lugar para la guardería Veré si no hay alguien Por aquí Despejado Muy bien, amigo No muerdas a nadie Vamos, amigo Puede ganarse o perderte A partir de la mitad del recorrido A partir de la mitad del recorrido Hola ¿Eh? ¿Eh? ¡No maneta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Usted se la acaba de beber! ¡Usted solo! Oh Todavía te cabe duda De los monstruos que yo soy No te puede caber duda A nadie le puede caber duda ¡A salvo! Diablo, mano ¿Y hasta cuándo? Para, güey Ya, güey Para, ya Oye, olvidaste recoger a Copernicus Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¡Es una competencia repita! ¡Esto está siendo presionado por un... Yo necesito Su ayuda Porque Ya no aguanto más ¡No sé cómo va a salir esto! 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 ¡H-h-h-h-h-e-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Gracias por ver el video.